Continuamos en la mañana del 25, 1, 2 y 17 y ahora sí seguimos con un espacio de música nuevo y esto se llama El Rincón del Fénix Dino Grande del Fénix, música sin más Buenos días, buenos días a todos Este es el Rincón del Fénix Bueno, este es un espacio libre donde van a tener la oportunidad de disfrutar contenidos diversos a lo largo de las distintas programaciones porque bueno, como el ave fénix es un ave que se destruye en sus cenizas y vuelve a transformarse este programa es un poco eso, ¿no? Se va rehaciendo con cada misión y hoy en día lo que les traigo es un poco de humor y de la música en vivo Para empezar, tengo un poema como el hijo que me puse que se llama No a la hora y que va dedicado a todos los que somos músicos de dióquiles y nos tiran para abajo y nos dicen, dejá la guitarra y dedicále a, 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 o sea, a barroba calle para que no pongamos la vida y el poema dice así Toco la guitarra desde la misma cuna Mi madre me ponía a Mozart para dormir Me mandó a un conservatorio desde los ocho años Pero en aquel coro solo llegué a hacer a ti Decía que de 20 En el momento en que me tocaba a los montas Jotibones a ruchos y me echaron de allí Que ni la lotería cantaría mi vida Como muchos de canillas vendiendo el país Pero nadie terminó con mis sueños de cantarte Y en la lucha yo cantaba y me sentía feliz Los vecinos decían ¿Quién se estará muriendo? Parece que están matando muchachos allí Así que decidí solo cantar de noche Encerrado en el altillo de mi tía Tutí Los vecinos decían Deben cantar ladrones Por como aún llegaron los perros de ahí Con unos amigos quise armar una banda Conmigo de vocalista Por supuesto que sí Probamos con tango, con rumba, con reggae Con clubs y con rock Y hasta con los yis Pero nada salía Y los días pasaban Porque nada encajaba con mi ronco perfil Pero mis compañeros igual me aguantaban Porque yo les bancaba vino whisky y anís Pero en fin se cansaron Y solo me dejaron Porque no levantaban vinitas así Yo les dije La fama no se gana en un día Y ellos Volvete al altillo de tu día Tutí Así que en el suelo Les cantaba a los niños La canción Manuelita Y el tranchazo Plim Plim Y de a poco, de a poco Me pusieron el perro Porque solo la luna Queda quieta y escucha El sonar de mi voz Baraná Aplausos 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 Aplausos